Y algo para entrar, esta música es preámbulo de quién, de una diosa que tenemos en este programa, pero hoy, hoy no va a estar opacada, va a estar acompañada por otra diosa, Silvia Pérez. ¡Hola Nadia Fumeiro! ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. ¡Qué divinas las dos! Fito Ali, lo que hacemos por usted. Usted vio la mañana, el frío que hace, ¿no? Sí. Bueno, acá vinimos a hacer un móvil para que usted pueda ver todos los detalles de la selección uruguaya que ya está entrenando en el Complejo Uruguay Celeste. Y ya voy a saludar a la número uno, a Silvia Pérez. No seas humilde, Silvia. Gran referente para todas las periodistas uruguayas. Sabés que es así, aunque te dé vergüenza. Muchas gracias por acompañarnos acá en Día a Día. Por favor, Nadia, es un placer estar acá contigo. Un beso enorme a Fito, al que para hablar en términos futbolísticos considero un crack con todas las letras. Y bueno, y con Nadia estamos acá muertas de frío, compañera de tantas notas y de tantos fríos acá en el Complejo. Bueno, Silvia, el tema del fin de semana ha sido la lista de 23 que dio el maestro Tavares. ¿Qué te pareció? Y si estás de acuerdo con los que quedaron afuera, Lodeiro, Ramírez y Valverde. Sí, de repente el que creo que no solo yo, sino el ambiente futbolístico en general está un poco disgustado con su exclusión, es el pajarito Valverde, ¿no? Porque si bien tiene solo 19 años, tiene muchos mundiales por delante, no estaba actuando en su equipo y estuvo lesionado, lo que lo hizo no ir a la China Cup. Uno piensa en aquel partido con Paraguay, en el que el maestro lo tiró a la cancha y cómo respondió el pajarito. Entonces a uno le da un poco de lástima que el pajarito no esté en el campeonato del mundo, creo que lo merecía. Además, Tavares que siempre apuesta tanto al proceso, ¿no? Me acuerdo después de aquel partido en Paraguay, él dijo, cuando la gente se sorprendió con el pajarito, él dijo, el pajarito pertenece a un proceso, lo conocemos hace 7 años y sin embargo ahora no está. Y está, por ejemplo, Torreira. Y no digo que esté mal que esté Torreira, está bien, pero Torreira jugó 40 y poco de minutos en la China Cup y no viene de ningún proceso. Entonces ahí hay como una contradicción. Igual me pongo en los pies de Tavares y no sé a quién dejaría afuera para que el pajarito vaya. O sea que es complicado. Hay que estar en el lugar también. Me imagino que debe ser de las cosas más difíciles para un entrenador decidir a quién dejar afuera. Sí, creo que igual él ya a esta altura debe estar bastante acostumbrado. Sé que leyó los nombres de los 23 que van, que está todo el grupo reunido, él lee los nombres, lo entregué y los que quedan afuera, qué momento difícil. Sé además que el pajarito tenía mucha ilusión con ir, por lo que habían sido las prácticas acá en el complejo y todo. Y además uno se plantea, pa, es casi un adolescente, tiene 19 años y capaz que venir, la ilusión, todo, no sé cómo le va a pegar ahora para el resto de su carrera. Bueno, ¿y cómo ves el grupo? ¿A veces a Uruguay ser candidato o ser uno de los favoritos no es lo que mejor le sienta? Comparto plenamente. La gente está como, yo veo a la gente como demasiado entusiasmada y confiada. Parece que vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Es verdad que nos tocó un grupo relativamente fácil, entre comillas, pero comparto lo que vos decís, Nadia. A Uruguay no le queda bien el papel de favorito, de candidato para el grupo. La prueba está a lo que pasó en el último mundial, cuando contra el más débil, que parecía que era el más débil del grupo, perdimos en el primer partido. O sea, hay que ver, yo no soy tan optimista como el resto de los uruguayos, creo que hay que ir despacito. Hay tantas cosas que influyen en un campeonato del mundo. Además, bueno, creo que vamos a pasar el grupo. Después ya en octavo se nos complica, nos toca Portugal o España. Hay muchos intereses en un mundial también. Digo, uno, pa, cristiano, afuera de un mundial, no me lo imagino. Bueno, esa parte es complicada también, hay demasiadas figuras, y bueno, lo que siempre hablamos, el peso que tiene la selección uruguaya, es un país tan chiquito. Sí, nosotros tenemos nuestras figuras también, ¿no? Tenemos a Suárez y Cavani, que uno piensa que no pueden quedar afuera el campeón de todo el mundo, pero capaz que a la FIFA le gusta más que se quede cristiano, ¿no? Que maneja también otra cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a ver, hay que ir partido a partido. Yo tengo mucha fe, pero tampoco tiro las campanas al vuelo como los uruguayos. Te agradecemos mucho, Silvia, por estos minutos. Un beso grande a Fito, Fito, un beso enorme. Divina, divinísima, yo le mando un beso enorme. Veo que están custodiadas, tienen a la seguridad atrás, porque dos diosas como ustedes no pueden andar libres por la calle, si no más, obviamente. Tenemos guardaespaldas, claro que sí. Obvio, obvio. Quiero decirle que habló, habló, habló Tavares conmigo la semana pasada, quería que estuviera entre uno de los 23... Ah, ¿sí? Sí, pero yo cedí mi lugar. Cedí mi lugar porque como tenía el programa, si no tenía que traer a alguien que hiciera el programa y todo eso, y no daba, no daba. Pero igual... ¿Y no estabas bien entrenado o sí, Fito? No, yo entreno todos los días. Todos los días de mañana antes del programa entré uno. ¡Cogote! No te veo. No, pero lo que les quería preguntar, que consultaba acá en piso, ¿el número de 23 es el número máximo que puede convocar un país para ir al Mundial? O sea, ¿es igual en todos los países? ¿23 es el máximo que pueden llevar? Sí, obvio, obvio. Es imposible que a una selección le dejen llevar más que a otro, Fito, me extraña. No, bueno, no, capaz que se podía llevar más y Tavares tenía algo con el número 23, ¿viste? No, no, él porque quiere ir, quiere estar en el 24, ¿viste? No, yo cedí mi lugar para cualquiera. Para Pajarito también igual, pero lo cedí, lo cedí el lugar. Bueno, le agradecemos mucho a Silvia por estos minutos. Y yo le voy a pedir a Nacho, nuestro camarógrafo, que enfoque a los jugadores de la selección uruguaya. Ahí vemos el entrenamiento. Estamos en vivo acá en el Complejo Celeste. ¡Qué divino! Bueno, ahí podemos ver a Martín Cáceres, está por ahí también Edinson Cavani. ¡Tirate corriendo la mitad! A Luis Suárez tenemos en primer plano. ¡Tirate corriendo la mitad de la cancha! ¿Lo ve a Suárez ahí, Fitoali? ¿Cuál, cuál, cuál es? ¿Ese? Ahí vamos a hacerle un primer plano a Luis Suárez. ¡Ah! ¡Qué cogote! Ahí tenemos a Cristian Rodríguez también. ¡Saludalo! Martín Cáceres, Torreira. Le mando saludos de usted, Coates, Kirche Varela, Martín Campaña. Cáceres de espaldas, me dicen acá. Son algunos de los futbolistas que están moviéndose acá en la mañana muy fría del Complejo Celeste. Y voy a molestar a algunos otros colegas que están por acá pasando frío como nosotros. ¿Le parece? ¡Sí, sí! ¡Mostrame quiénes están ahí acurrucados! Estoy acá con mi amigo Rodrigo Vázquez, de Porto 890, que generalmente cubre nacional, pero Rodrigo, hoy te tocó la selección uruguaya. Sí, sí. Primero que nada, el saludo para Fito, para toda la gente ahí en piso. Sí, bueno, desde que está la selección en Uruguay, con la cobertura en el aeropuerto, con la llegada de los jugadores, aquí en el Complejo, se pasa frío, pero se disfruta también, así que va subsanando por ahí un poco el frío y se puede sobrepasar bien. Rodrigo, recién hablábamos con Silvia, lo que fue la noticia del fin de semana de las últimas horas, la lista de 23. ¿Cómo viste los que quedaron afuera? ¿Estás de acuerdo? Me sorprendió un poco lo de Gastón Ramírez. Yo creo que estaba la posibilidad entre Federico Valverde y Lucas Torreira, me parece que en definitiva, por el rendimiento que ha mostrado Torreira, por la inactividad que venía teniendo Valverde, por ahí se puede entender un poco más que queda fuera de la lista. Obviamente genera cierta pena por lo que es Valverde, porque es un pibe, más allá, como decía Silvia recién, va a tener más mundiales por delante. Pero me sorprende en definitiva lo de Gastón Ramírez, si bien son características similares por ahí a la rascaeta, a Lodeiro, a mí lo que no me sorprende es lo de Lodeiro, eso lo quiero dejar claro. Lo de Gastón Ramírez más o menos me sorprende justamente por eso, por algunas condiciones y la buena actividad que ha tenido Gastón también en Italia. Yo sinceramente pensé que quedaba fuera Gastón Silva, por ahí un poco por las condiciones de Gastón, no tanto, pero sí por la cantidad de jugadores que hay en la posición, porque tiene como cubrir el lateral izquierdo, está el Axal, está el pelado Cáceres, incluso Guillermo Varela puede dar una mano en ese sector. Pero bueno, en definitiva me termina sorprendiendo sobre todo la salida de Gastón. Ya antes de despedirte, Rodri, ¿empieza punto de partida el próximo martes? Mañana, mañana a las 7 de la tarde, la pantalla de Tiempo TV, con un jugador que está entrenando acá en el complejo. El agradecimiento justamente para toda la gente de Trimax, para la gente de Tiempo TV, por supuesto para Matías Faral que hizo posible esa entrevista. Y bueno, arrancamos mañana a las 7 de la tarde. Muy bien, todo el éxito del mundo con el nuevo programa. Muchas gracias y bueno, un saludo grande para Fito y para toda la gente en piso. Bueno, y antes del cierre, Fito, voy a mostrar cortito, a Leo Díaz, colega de Canal 12, decime, te escucho. No, que estoy mirando, nos enfocaron ahí atrás tuyo, la cantidad de cámaras y de prensa y de gente que hay es impresionante. Ah, imponente la cantidad de prensa que hay, sí, ahí Nacho va a estar enfocando. Un montón de periodistas de todos los puntos del país, aparte, porque hay muchos periodistas del interior también. Y de todo el mundo, Nadia. No solo los habituales que venimos generalmente a las prácticas. Bueno, sí, también mucha prensa internacional, pero mucha prensa también del interior del país, cubriendo y siguiendo todo lo que hace la selección uruguaya. Qué lindo, qué lindo, Nadia, de verdad. Sí, dale, dale, seguí. Voy a saludar a Leo. Cortito, ¿qué te pareció la lista de Tabárez? ¿Estás de acuerdo? ¿O tenés alguna discrepancia? Creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Muy buenos días para todos, para Fito también. Todos tenemos que estar de acuerdo en la lista que va a representarnos, la lista que el técnico eligió y que obviamente los ve todos los días teniendo en cuenta las prácticas, el rendimiento, lo que rinden en el grupo. Da lástima un poco, como decían los dos colegas, lo de Valverde, sobre todo porque tiene un futuro inmediato por delante, va a tener mundiales y creo que fue la decisión más difícil para Tabárez dejar a un chiquilín que él lo hizo debutar en la selección mayor de Uruguay. Y bueno, decirle que hace mundial siempre es una decisión fea, sobre todo para un juvenil que tuvo proceso de selección. Muchísimas gracias, Leo. Te agradecemos estos minutos. Bueno, Fito Gali, no sé si le pareció bien el móvil. Me encantó, Nadia. Quiero decirle que además sale muy bien en la pantalla su pelo. Quiero que lo sepa. Sale bellísimo. Bueno, estoy un poco despeinada porque el viento no favorece. No, pero sale bellísimo. Todo no se puede. Usted es bellísima, Nadia. Usted es bellísima. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Usted me levanta el ánimo. Lo voy a invitar a ver el show de goles de la fecha, del fin de semana. ¿Le parece bien? Porque también hay fútbol local. No, me lo vas a invitar porque no tengo tiempo. Pero escúchame, te quiero preguntar. ¿A Chaitiza? Ah, bueno. ¿Y a Chaitiza? ¿A Chaitiza hoy a las 22 horas? Sí. ¿Sabe con quién? ¿Con quién? Con Nicolás Mazzarino. Muy bien, Nadia. Lo quiero ahí viendo el programa a las 10 de la noche. Por supuesto, porque voy a ver mi lapicera ahí. Claro, hoy la voy a llevar, sí. Te mando un beso enorme, Nadia. Le mando un beso. Te quiero. Buenos días. Gracias. Yo también. Nosotros nos vamos en una pequeña pausa y ya seguimos. Hay más día a día, todavía es para vos.